Hola, estimados estudiantes. Nuevamente estamos en nuestro curso de Contabilidad de Costos 1. El día de hoy vamos a tratar de resolver un nuevo caso, un sistema de costos acumulativos, pero esta vez por procesos. Los invito a compartir conmigo el caso. Ejercicio por procesos. La empresa Fernández EIRL fabrica cuadernos en dos departamentos, el departamento A y el departamento B. A es el departamento de moldeado que produce los diseños de los cuadernos y B es el departamento ya de armado. La siguiente información se relaciona con el tema de la producción. Entendamos entonces primero el caso. La empresa produce cuadernos y para que el cuaderno sea un cuaderno finalizado tiene que pasar por dos grandes etapas, por dos grandes procesos. Como dicen aquí, el primer proceso es moldearlo y la última parte es hacer como los acabados el diseño. ¿Qué nos dice el caso? En el departamento A se inició el proceso con 30.000. De estos 30.000 unidades, 25.000 pasaron al departamento B, es decir, al departamento del diseño, y 5.000 están en el proceso, ¿no? En el proceso de posteriormente pasar al departamento B. De estos 25.000, 18.000 han pasado a como artículos ya terminados, como cuadernos. Y 7.000, ¿sí? Están en proceso de pasar a ser artículos terminados. Además nos dan los costos, ¿sí? De los materiales directos, aquí los tenemos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Lo que nos pide el problema es hallar los costos que se han incurrido, incluyendo lógicamente la parte de un proceso, para el departamento A y el costo que se ha incurrido para el departamento B. Bien, empecemos a la solución del problema. El primer paso es identificar las cantidades, como dice el cuaderno. Como hemos visto, las unidades que iniciaron el proceso eran 30.000. De estas 30.000, yo he transferido 25.000. Vale decir que yo he concluido el proceso del moldeado y he transferido 25.000 al proceso B, al de diseño. Y son 5.000 las que aún se han quedado al momento de hacer el corte en la unidad A. El siguiente paso es identificar la producción equivalente. Identificar la producción equivalente de la materia prima de la mano de obra y del CIF que debieran, equivalentemente, ya estar como transferidas a la etapa B. Esta parte la tenemos en el caso aquí, donde dice unidades finales en proceso. Y aquí nos indica, como nos dice el planteamiento, que de los 5.000 que están en proceso, ya se ha usado toda la materia prima. Es decir, ya toda la materia prima ya está trabajándose. Por eso es que nosotros, a los 25.000 que hemos transferido, en cuestión de materia prima estamos pasando también las 5.000 unidades, dándonos un total de 30.000 unidades equivalentes. De los 25.000 que ya se han pasado a la unidad B en cuestión de la mano de obra, se habla de que, como dice el caso, el 40% ya está terminado. Es un equivalente. Quiere decir que de los 5.000 el 40% es 2.000. Entonces estamos como transfiriendo de forma equivalente al proceso B, 27.000. Y de los SIF lo mismo, ¿no? El 40% ya está finalizado y quiere decir que también estamos pasando como 27.000 unidades. Acá hablamos de unidades, no de montos en soles. En el paso 3 vamos a generar los costos que debemos de contabilizar. De material directo, aquí nos indica que se han gastado 41.200. Entre las 30.000 unidades nos da un costo unitario de 1.3733. En la mano de obra directa nos dan de los 37.800, que es dato del costo, ¿lo dividimos entre cuánto? Entre los 27.000, que es la producción equivalente, nos da 1.4. Lo mismo hacemos para los SIF de los 34.100, que es dato del ejercicio, lo dividimos entre los 27.000 y nos da un costo unitario equivalente de 1.2629. Hacemos la suma de todos los costos para hacer cuánto es el costo total, ¿sí? Y nos da un total de 113.100. Y también hallamos la suma de todos los costos unitarios y nos da que el costo unitario del proceso A es de 4.0362. ¿Cuál es la siguiente parte y última parte del proceso A? Contabilizar los costos. Entonces, ¿cuánto se ha transferido al departamento B? 25 unidades. ¿A qué costo? 4.0362. En total, de esta multiplicación nos da que hemos transferido 100.905 soles. ¿Cuánto hemos transferido de forma equivalente? Pero que tenemos que tenerlo claro para determinar nuestros costos en materiales directos, el 100%. Pero, ¿cuál es el costo del material directo? Aquí lo tenemos 1.3733. Y entonces hacemos la fórmula de las 30.000 unidades que sacamos en el cuadro primero, ¿sí? Por el 100%, que es lo que se ha trasladado, y por el costo unitario, que es 1.3733, nos da 41.199. Igual, fórmula hacemos para la mano de obra directa y para los SIF. Tenemos que es 27.000 unidades por el 40% y por 1.4, que es el monto que está aquí. ¿Sí? Acá tenemos todos los datos. Y nos da 15.120. Y en los costos indirectos lo mismo, ¿no? 27.000 unidades, ¿sí? Las 27.000 unidades que las tenemos en el cuadro número 2 como respuesta por el 40%, que es lo que se ha podido traspasar, que es lo que se ha finalizado para el proceso B. Y por su costo unitario que está aquí, nos da 13.639.32. Sumamos los tres elementos en proceso, nos da 69.959.32, que sumado a lo que ya se ha transferido realmente al proceso B, nos da que el costo a este periodo del proceso A es de 170.863.32. Bien, ahora lo que tenemos que hallar es el costo del departamento B, ¿sí? para ya poder determinar el costo de un proceso y el costo del otro proceso. Iniciemos. ¿Cuántas unidades se han transferido del departamento A al departamento B? Como acá está el caso, 25.000. De las 25.000, 18.000 unidades ya están terminadas, ¿no? Ya es un producto terminado. Y 7.000 aún se encuentran en proceso en el departamento B. Ok. La segunda parte es hallar la producción equivalente. Se han enviado ya como inventario de producto terminado las 18.000, ¿sí? Y ahora vamos a hallar la equivalencia en la mano de obra directa y en los costos indirectos de fabricación. Como el dato lo indica en el departamento B, la producción equivalente es del 33%. ¿Cuánto está pendiente? Los 7.000. 7.000 por el 33% nos da 23.000, perdón, 2.310. Tanto para la mano de obra directa como para los costos indirectos de fabricación. Pasemos al tercer cuadro, ¿sí? Donde acá ya vamos a monetarizar los montos. ¿Cuánto se ha transferido a la unidad de 25.000? ¿Sí? Es lo que hemos hallado en el ejercicio anterior. ¿A qué costo? A 4.0362. Multiplicando estos valores tenemos que nos da 170.863.32. ¿Cuánto es la producción equivalente? Los 25.000. Dividiendo nos da los 4.0362. Ahora hallemos las otras cantidades que están pendientes. La mano de obra directa. ¿Sí? 35.900. Dato del caso. ¿Cuántas unidades? Como las tenemos acá, ¿no? 20.310. Perdón. Hacemos la división y nos da el costo unitario 1.7676. Lo mismo con los costos indirectos de fabricación. 33.000, que lo tenemos aquí. Entre las 20.310 unidades nos da el costo unitario equivalente de 1.6248. Hacemos la suma tanto de los costos, ¿sí? Nos da este valor de 239.763.32 y los costos unitarios de 7.4286. Y ya para finalizar, vamos a hallar los costos que se han incurrido en el proceso B. Los transferidos y terminados. 18.000. ¿A qué valor? A 7.42.86 nos da 133.714.80. Lo que se ha transferido del proceso anterior, estos 7.000, por .462, que es el monto final que lo hemos hallado en la tabla del ejercicio anterior, aquí lo tenemos, estos 7.000, ¿sí? Nos da 28.253.40. La mano de obra directa, de los 7.000, solamente se usaba el 33%, a un costo de 1.7676. Nos da 4.083.16. Y los costos indirectos de fabricación, 7.000, por 33, que es dato del ejercicio, por 1.6248, que lo hallamos en la tabla anterior, nos da 3.753.29. Sumamos los tres elementos de la etapa del proceso, nos da 36.089.85, que añadidos a las 18.000 unidades terminadas, nos da que el costo del proceso B del diseño es de 169.804.65. Bien, espero que hayamos podido comprender un poco cómo se recibe el método de sistema por procesos. Muchas gracias por su tiempo.